Juan 13 y estuvo allí en el desierto 40 días inmediatamente después de ser sumergido por Juan Yeshua ayunó durante 40 días Mateo 4.2 también lo dice el número 40 corresponde a la letra hebrea Mem que simboliza el agua o en hebreo Mayim el número 40 está especialmente conectado con un renacimiento espiritual transcurre normalmente 40 días desde la concepción hasta la formación inicial del feto y 40 son también las semanas del embarazo entonces no es de extrañar que el nuevo mundo de Noé viniera después de una gran inundación de 40 días la jala jala o la ley rabínica la cantidad mínima requerida para una inmersión adecuada o una tepila o un bautismo judío es de 40 sea de agua esto lo vemos en Talmud Eruvín 4b de la misma manera Israel tuvo que pagar su rebelión con 40 días de vagar por el desierto pero también tuvieron 40 días de arrepentimiento por el pecado del becerro de oro el mismo Moisés recibió la revelación más alta de la historia humana la revelación de la Torah después de 3 periodos de 40 días y 40 noches estada del cielo como dice el Midrash sin comer pan ni beber agua Éxodo 24, 18, 34, 28, 19 y Deuteronomio 9, 18 Deuteronomio 9, 18 Vemos aquí Yeshua sentado Marcos 1, 13 y era tentado de Satanás y estaban con los animales salvajes y los ángeles le servían Mateo nos da una claridad y más información acerca de la tentación pero podemos ver que Yeshua fue tentado de las siguientes formas como hijo de hombre él es el representante de la humanidad en quien la naturaleza humana en su perfección triunfa sobre el pecado ese es un elemento importante en la expiación también como el segundo Adán que recupera para el hombre lo que el primer Adán perdió para el hombre también fue tentado como hijo de Abraham siguiendo la suerte o los acontecimientos que le sucedieron al pueblo de Israel Yeshua también fue tentado en el desierto como fueron tentados los hebreos un pensamiento presente implícitamente en todas las respuestas de nuestro Señor también fue tentado como el verdadero Mesías rechazando la grandeza irreal que era el objetivo del falso Mesías o de los falsos Mesías y vemos a todos estos pastores autoproclamados apóstoles del Evangelio de Prosperidad que es lo que buscan riqueza, grandeza reinos, gloria dicen que son ungidos ungidos significa Mesías dicen que son los Mesías esos falsos apóstoles y profetas y buscan las grandezas del mundo que Yeshua rechazó la tentación en el desierto esos apóstoles falsos profetas no pueden rechazar esa tentación sino que se someten ante la autoridad de Satanás se infiltran en las congregaciones y están engañando al pueblo Yeshua venció esa tentación no es como los demás falsos Mesías o falsos apóstoles o falsos ungidos no es si lo que me dijo